Cada noche hay una hora de pensar en ti Hay una hora de soñarme en ti Hay una hora de llorar por ti Cada noche hay un suspiro que te clama a ti Hay un latido de mi corazón Que triste piensa solamente en ti Cada noche viene a mi mente el fuego de tu amor Mi cuerpo entero vibra de emoción Te necesita vida Por favor ve Cada noche hay una hora de pedir por ti Hay una hora de pedir por mi Al Dios eterno nos perdone al fin Hoy quiero pensar que fue el ayer Quiero sentir que ayer fue hoy Para volver a amarnos más La noche hay una hora de pedir por ti Cada noche viene a mi mente el fuego de tu amor Mi cuerpo entero vibra de emoción Te necesita vida Te necesita vida Por favor ve Cada noche hay una hora de pedir por ti Hay una hora de pedir por mi Hay una hora de pedir por mi Al Dios eterno nos perdone al fin Hoy quiero pensar que fue el ayer Quiero sentir que ayer fue hoy Para volver a amarnos más La noche hay una hora de pedir por ti La noche hay una hora de pedir por ti La noche hay una hora de pedir por ti